Hace ya un tiempo que Disney está esforzándose por volver a traer clásicos de nuestra infancia En estas reinvenciones de películas animadas Esta vez con personas reales o animaciones un poco más realistas Para darnos películas que nos hacen sentir... Esta no es la excepción Acabo de ver el remake de Aladdin, bueno esto va a salir mañana supongo Pero esa es mi opinión No la pasé terrible, no la pasé increíble, solo... Y sí, esta también va a ser una comparación de la original versus el remake porque no puedo verlas de otra manera Voy a empezar con el tema del cast porque algo que estas películas parecen no entender Es que no puedes traducir el performance de un personaje animado en una persona real Sin esperar que no se sienta real, porque no lo es Y en verdad bastante del tiempo sentí que estaba viendo una obra de teatro más que una película Porque las actuaciones son bien exageradas Los números musicales entran un poco de la nada y todo es así agrandiosado En la animada funciona porque estamos viendo dibujos Pero aquí estamos viendo personas y sabemos que las personas no hablan así y no se comportan así Por eso no se siente tan natural Pero bueno, al menos me pareció que Aladdin y Jasmine tenían una buena conexión Les creí su amor y eso es un puntazo porque al final del día esta es una historia de amor Mucha gente estaba preocupada por el tema de Will Smith siendo el genio Y como nadie podía llenar los zapatos de Robin Williams Para empezar, este es un tema bien particular porque cuando salió el original de Aladdin No estaba todavía de moda, por decirlo de alguna manera, utilizar estrellas de Hollywood Sobre todo para marquetear películas de animación Algo así como... De hecho, muchas de las voces detrás de los personajes venían o del teatro o de Broadway Pero no de Hollywood Robin Williams fue un caso especial porque los creadores de Aladdin Se inspiraron en sus shows de stand-up y en su personalidad en general Para crear al personaje del genio Es más, estaban robando que Robin acepte el papel Porque si no, no podían imaginarse quién más podría interpretar a un personaje que fue creado para él Teniendo esto en cuenta es demasiado evidente que ni Will Smith Ni cualquier otra persona que hubieran podido escoger Nos hubiera dado ese genio que fue exclusivamente escrito para Robin Williams Pero ¿saben qué? Funcionó En su mayoría, cuando no estaba tratando de ser el genio azul Sino que estaba tratando de ser Will Smith Le pone un montón de su personalidad y su carisma Y eso levanta bastante la energía de la película Además, su conexión con Aladdin también me gustó Y esas fueron las partes en las que más me reí En realidad, más allá de Will Smith, el peor cast me pareció Jafar Era nada amenazante, nada, nada ¿Se acuerdan del Jafar de la película de animación? Que era súper raro y creepy y viejo y, no sé, medio así Que te provocaba un poco escalofríos Este no No me hizo sentir nada Hasta el guardia me pareció que imponía un poco más de respeto y de miedo que Jafar Y el villano era una parte súper importante en esta película El otro que no me encantó fue El Sultán Pero no estoy tan segura que sea por el actor O por la manera en general en la que concibieron este personaje en la nueva versión En la original, El Sultán, es este viejito, gordito, torpe, inútil Que parece un niño y, evidentemente, necesita a alguien que lo guíe para gobernar Y Jafar lo maneja como quiere En esta, El Sultán parece como respetable y sabio Pero a veces no y no estoy segura de qué trataron de hacer con él En esta versión, Yago y Ahú a las justas y son personajes Ahú hace un poco más, pero en la original ambos eran personajes secundarios importantes En esta, Yago habla algo, pero casi nada Y la personalidad que tenía en la original, cero Y bueno, fuera de las actuaciones, tengo que hablar un poco de los detalles Porque justamente las partes que no me encantan son esos detalles Esos detalles que tenían las originales que hacían que funcionen tan bien Y en estas por alguna razón o dejaron completamente de lado O trataron de complicar un montón Así que a partir de ahora le voy a meter un montón de spoilers Si no quieres que te arruine la película Te recomiendo que vayas al cine antes de terminar de ver este video Pero también te digo que no es tan diferente que el original Así que tantos spoilers no pueden haber Un error común en estas reinvenciones de las películas Es que asumen que conocen la historia Y apuran un poco el desarrollo para llegar a sus partes grandes y nuevas La parte en la que sale Jafar por primera vez Y manda al primer ladrón a la cueva Solo la pasan como por encima Y es como Ah, ya, no era tan importante Nunca vemos que la princesa Yasmín se sintiera atrapada Y quisiera salir De frente te ponen en la situación en la que Yasmín y Alain Se encuentran en el mercado Sin mucho desarrollo anterior porque asume que ya sabes cómo son estos personajes Y podían haberlo hecho Porque luego hablan de que Yasmín no tiene experiencia para gobernar como quiere Porque no ha estado tanto tiempo en las calles Y ese podía haber sido su motivo Salir a conocer a su gente para adquirir esa experiencia Para poder gobernar O tener una mejor justificación para gobernar Para la gente que se le hace raro que el genio salga al comienzo de la película Como contando la historia ¿Sabían que este personaje se supone que es el genio? ¿Contando la historia? En fin, detalles como que en un momento Yafar le dice al sultán que es un tonto Pero en esta película Es el personaje del sultán Es como que lo intentaron hacer sabio y respetable Entonces eso no funciona tanto O... ¿Cómo sabía Yafar que Alain era el diamante en bruto? Simplemente como que lo supo En la original hace toda una magia para descubrirlo Y esa es la forma en la que presentan a Alain por primera vez en la película Diciéndonos que él es el diamante en bruto Eso es recontra poderoso para Billion Pero acá solamente sale y Yafar solamente lo sabe y fin En algunas partes de las canciones en la animada enfatizaban las líneas con acciones Porque están escritas para eso Pero en esta no se ve que da nada y se siente un poco raro Además, se salieron con la suya con el tema ese de que Alain no estaba frotando la lámpara Y que tienes que estar frotando la lámpara para pedir un deseo oficial al momento de salir de la cueva Pero me pareció un poco forzado y además me quedé pensando ¿Por qué lo cambiaron del original si esa parte fue tan sencilla y efectiva? No solo tuvo más sentido, sino que nos demostraba un poco más de lo inteligente que era Alain Tan inteligente como para engañar al genio Eso también hay un tema de un detalle, la magia de genio Y que por alguna razón que explican brevemente nadie reconoce a Alain Aunque lo han conocido un poco más a fondo en esta película No sé, se me hizo un poco raro En el original Yasmín no lo reconoce porque se habían conocido solo de una vez Y además él estaba en Harapos También en el original Jafar sí lo reconoce Pero Alain no sabe quién es porque cuando le llevó a la cueva estaba disfrazado Esto le da a Jafar una ventaja Pero en esta no la tiene Y no sé si me cuadra bien cómo se desarrollan las cosas con ese giro Al final me gusta la idea de que hagan sultana a Yasmín En vez de que el mismo sultán cambie las leyes Porque, ¿por qué no? Es cierto que Alain hubiera hecho un pésimo sultán que podía saber el de gobernar a la gente Pero la canción que le ponen a Yasmín me pareció como una canción de Ariana Grande O un solo de High School Musical Que no solo no iba para nada con el resto del tono Sino que me dio demasiado cringe Voy a decir cringe porque no sé si existe una palabra en español para este término Pero es como vergüenza ajena más o menos Supongo que tengo que ir acostumbrándome al hecho de que ya no va a existir película de Disney Y sin su chiquita empoderamiento femenino Para mí era suficiente con que dejen a Yasmín como sultán al final Pero... Esa canción... No sé si las feminaces o las mujeres abusadas del mundo la van a volver su himno No creo... Pero ok En general siento lo mismo que he sentido con todas las otras La original lo hizo mejor en demasiados aspectos Y lo que más hizo esta película por mí es darme ganas de volver a ver la dibujos Incluso el conflicto final es mucho más fuerte en la original Por detalles como que Yasmín estaba atrapada y tenía un literal tiempo antes de morir Y Aladdin tenía que salvar Siento que todos los detalles hacían que la original fuera más sólida Al menos no fue peor que Dumbo Me pareció una película decente para ver con niños No bebés, niños Eso no fue terrible No me pareció genial Otra vez Personalmente no creo que la vuelva a ver en el cine Y no les voy a mentir No estoy nada emocionada por los otros remakes que se vienen Fabulous, Harry I love the feathers